Las asambleas empezaron anoche en las escuelas nocturnas, tanto escuelas nocturnas ESJA como escuelas de primaria, y sigan hoy en las escuelas de turno mañana y turno tarde. Son dos horas por turno con un material donde se está analizando la última propuesta salarial del gobierno, que en definitiva es muy semejante a la que ya hemos rechazado y que a nuestro modo de ver deja aclarados muy pocos puntos, así que va a ser muy debatido el tema en las asambleas, y hoy a las 18 en el seccional tenemos la asamblea de delegados que va a llevar el mandato del Departamento Paraná al Congreso Provincial que va a desarrollarse mañana en Chajarí. ¿Ahora en estas dos primeras horas se están concretando las asambleas o serán en las dos últimas? En algunas escuelas es en las primeras horas, en otras es en las últimas. Además, las escuelas varían ese horario depende de cómo podría afectar al comedor escolar, porque la idea que se tiene es que en las escuelas que tiene comedor el desarrollo de la asamblea no afecte la asistencia de los grises al comedor. En un contexto en el cual tenemos un montón de escuelas que los comedores no están funcionando, al menos no con comida caliente, porque no tienen habilitada la instalación de gas, y esto también es tema que vamos a estar tratando en las asambleas y es parte de nuestra lucha, y es un aspecto más del ajuste sobre la escuela pública. Sobre todo hoy que ha cambiado el clima y ha refrescado, los grises necesitan comida caliente en su dieta, y hay escuelas donde están comiendo sándwiches. Gracias por ver el video.